Hasta un 35% de kilos de patatas perdidos por el mal tiempo de las últimas semanas y el melón no llega a tiempo. Los agricultores están empezando ahora a recoger las cosechas de patatas que empiezan a ser muy demandadas por los mercados. Algunos agricultores incluso se han ido a las zonas altas de Albacete para poder plantar el melón. Hablan de muchas pérdidas económicas. Más de un mes de retraso en las cosechas por las lluvias. Quizás haya sido de los años más delicados. Estamos hablando de que hay zonas que le han caído en torno a 500 litros por metro cuadrado. Y ahora es cuando los agricultores han podido empezar a recoger la patata. La tierra va soltando para que el tubérculo sin llegar a salir limpio pero que ya se aproxime. Producto que empieza a ser muy demandado por los mercados. Porque la patata vieja ha perdido todos los azúcares, ha perdido todo lo que es la materia seca para freír. Estiman que hasta un 30% de los kilos que tendrían que haber salido en un año normal no lo van a hacer. Ha habido asfixia radicular, ha habido encharcamiento, ha habido pudrición. Y eso merma su economía. Si a eso le sumamos el incremento de costes como venimos diciendo, pues bueno, es verdad que no es por seguir llorando pero lo tenemos complicado. Problemas también están teniendo con el melón, que debería recogerse a finales de este mes, pero va a ser inviable. Muy nefasto y tirando a nulo, por lo tanto no va a estar el melón, no van a estar los jornales para echarlo en los almacenes. Por el frío y la falta de agua dulce del goteo. Y realmente lo ha puesto la gente, o no han caminado, o se han perdido, o se han secado. Y ya ahora en la última semana optaron por irse hacia las zonas de Albacete, zonas más altas, donde la tierra estaba mejor preparada porque aquí las preparaciones de la tierra han sido muy malas. A todo esto se le suman ahora los operadores ambientales y las medidas cautelares para cumplir la ley del mar menor. Ha llegado un momento que si ves que de lo perdido la mitad recogido, como dice el refrán, pues intenta recoger la mitad por lo menos tiempo a empezar la siguiente. Por eso piden coordinación y colaboración por parte de las administraciones.